Hola amigos, otro día más aquí en 7Global Televisión, estamos en el programa Ponte al Día y hoy contamos con la presencia de una asociación que se llama Naron Can, es una asociación canina y para hablarnos de ella tenemos aquí a Graciela Martínez-Conto. Canto. Canto, perdón, sí. Muy buenas, ¿qué tal? Hola Graciela, vamos a ver. ¿Cómo se hace una persona? Bueno, vamos a empezar por la asociación. ¿Cómo nace esta asociación de Naron Can? Mira, esta asociación nació en el 2019, nos juntamos dos o tres amigos que nos gustaban un montón los perros, ya nos habíamos hecho algunos cursos, nos habíamos preparado, unos tenían más conocimientos que otros y bueno, pues decidimos con el tiempo abrir la asociación para poder dar un poquito más de apoyo o ayuda a los dueños de los perros de la zona para echarles una manía, bueno, pues eso, con su educación, poder ayudarles a resolver ciertos problemas, enseñarles a entender un poquito más a su perro. El mundo del perro a día de hoy se ha ampliado un montón los conocimientos que hay sobre ellos. Antes los perros, bueno, pues los veíamos en los pueblos, en las fincas, no se veía tanto perro por la ciudad. O sea, ahora hay casi, yo creo que debe de haber más perros censados que niños nacidos, porque dicen que es una barbaridad, o sea, vas por la calle y te encuentras perros por cualquier sitio. Y la verdad es que nos gustaba poder echarle una mano a la gente porque vemos que cada vez hay más necesidad de conocimiento del perro, porque la gente no tiene esa conciencia de educar a un perro de la manera correcta para el entorno en el que vive, ¿vale? Los perros cada vez tienen más problemas porque no se pueden adaptar o no se adaptan bien a los modos de vida del dueño. Entonces, bueno, pues de ahí salimos nosotros, ¿no?, para echar una manina a la gente, pues para poder llegar a resolver ciertos problemas. Sí, la cuestión es que muchas veces tendemos, ¿no?, a humanizar a los perros. Muchísimo. Y creo que es un error muy grave, ¿no? Sí, sí, el mayor error que le podemos hacer al perro. Mucha gente se piensa que porque tengo un perro, yo lo meto en casa, ya sea cachorro o un perro adulto incluso, por dejarle hacer es suficiente. No. Si dejamos hacer a un perro, el perro va a hacer las cosas por instinto, ¿vale?, y se va a adaptar, ¿vale? Sí que es cierto que no va a hacer las cosas a malas porque sí. ¿Vale? Los perros realmente, de hecho, ellos no quieren hacer las cosas malas porque sí. Cuando decimos, no, es que mi perro sabe que ha hecho mal, dice, no, tu perro ha hecho mal porque nadie le enseñó que eso no se puede hacer. Entonces, ellos hacen las cosas según ellos creen conveniente y si ellos consideran que ese resultado les es agradable, les es positivo, pues tienden a repetir las cosas todas las veces que sea necesario, siempre y cuando él se sienta reforzado por algo. ¿Qué ocurre? Que muchas veces no sabemos decirle al perro, mira, que eso no es así, que lo tienes que hacer así. Entonces, para eso os damos nosotros y lo intentáramos hacer, pues, de la manera más lúdico y educativa posible. O sea, no hace falta llegar a... ¿Y la edad ideal para comenzar, la edad de estamiento de un perro o enseñarle, la usualidad será de cachorrito o como...? Mira, un cachorro está aprendiendo desde el momento en que nace. Desde el momento en que nace el cachorro está aprendiendo. Entonces, es tan importante la parte que pasa con su madre y con sus hermanos desde el nacimiento hasta que sale de ese núcleo familiar, que son su madre y sus hermanos, y el criador, la persona que los tiene en casa y demás, y pasa con su nueva familia, que es la familia humana, en este caso somos nosotros. Desde el primer momento, el cachorro ya está aprendiendo. Pero sí que es cierto, ¿vale? Que cuando queremos que se adapte a nuestro modo de vida es cuando nos lo llevamos para casa. Entonces, el momento en el que mejor empieza a aprender el perro es del momento en que llega a casa. El minuto uno. Desde el minuto uno, ahí podemos estar empezando a educar al perro. Educar. Tiene a diastrar. ¿Vale? Porque son términos completamente distintos. Al perro lo educamos socialmente en nuestro modo de vida, queremos que se comporte de ciertas maneras, que haga ciertas cosas, ¿vale? Y que se amolde, ¿vale? A nuestro modo de vida. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos olvidamos de que quizás nuestro modo de vida, a día de hoy, ya sabemos que todos vamos a cien. La sociedad vive corriendo siempre y eso no es lo más conveniente para tener un perro. Tenemos que pararnos a pensar un poquito antes a si seríamos capaces de poder darle al perro lo que realmente necesita. Porque no es, ah, no, yo llevo al perro a casa y el perro hay que se adapte a mí. Bueno, a ver, esto es cosa de dos. De dos y de más de dos, de toda la familia en concreto. Sí, cada uno tiene que poner su parte. Efectivamente. Esto no es cuestión de dejar al perro y ya está. No, no, esto es como cuando, comparándolo así un poco, cuando tenemos un hijo pequeño, que cada uno tiene que aportar un poquito. Y tenemos que decirle qué puede hacer y qué no puede hacer. Y mientras se le diga de manera correcta y adaptándonos a la manera de hacer del perro, pues el perro lo irá haciendo estupendamente. Sí, nos dices, educar no adiestrar. ¿Qué diferencia hay entre educar un perro o adiestrar? Educar un perro es cuando lo que queremos es que el perro se adapte a nuestro modo de vida y aprenda a vivir en sociedad con nosotros. Que sepa estar. Unas normas de un saber estar. Unas normas y unas disciplinas del saber estar. Y el adiestramiento es cuando ya estamos enseñándole al perro a que haga algo concreto bajo un comando concreto. Sí que es cierto que todo el mundo dice, no, no, mi perro se sabe sentar y tumbar y eso es adiestrar. Bueno, podemos decir que se puede adiestrar porque le estás enseñando que una palabra en concreto significa siéntate. O que otra palabra en concreto significa túmbate. Pero que tampoco puede llegar a eso. Eso lo podemos dejar en el lado de educar. Y adiestrar podría ser, bueno, pues dame una patita, dame, gírate, haz la croqueta, quédate quieto o ven corriendo o salta, coge, trae, ese tipo de cosas. Ya podríamos estar hablando de quizás un adiestrar. O sea que lo primordial más que adiestrar sería educar, ¿no? Para que el perro pues tenga un comportamiento normal dentro del núcleo familiar. Claro, aceptable para nosotros, ¿eh? Claro, aceptable para nosotros para poder estar con él. Todos queremos estar con nuestro perro en la terraza y que el perro esté tranquilo. Todos queremos poder ir de paseo con nuestro perro y que no nos tire de la correa. Todos queremos un montón de cosas, pero nadie nos ha enseñado. No, evidentemente. Y tenemos que ayudar al perro a que se comporte de las maneras que nosotros creemos que se comporte. Entonces, bueno, pues... ¿Y todas las razas son más o menos iguales a la hora de educar o de adiestrar o hay algunas más complicadas? No, no, para nada. Ya no es solo por la raza, porque hay razas que tienen capacidades y particularidades distintas, ¿vale? Dependiendo de la raza, bueno, pues hay unos que tienden más a hacer ciertas cosas, otros a otras. Y es todo por el instinto y por lo que se ha creado en su momento la raza. Cuando digo creado no es porque nosotros los humanos hayamos metido mucha mano, que sí que es cierto, ¿eh? Que nosotros hemos sido, con el tiempo y con los años, desde hace, imagínate, ya desde hace miles de años, que se incluyó un perro, un perro, lobo, llámelo como queráis, dentro de un grupo humano. Pues a partir de ahí hemos empezado a educar e incluso a adiestrar al perro, ¿vale? Sí que es cierto que a partir de ahí han empezado, bueno, pues a dividirse las distintas ramas y han empezado a aparecer razas. Y cada una era, pues para una cosa concreta. Bueno, pues están los perros pastores, están los perros de caza, están los bolleros, los lebreles, hay un montón de... De hecho hay varios grupos, ¿vale? Que no vamos a entrar porque eso es un montón, es un mundo. Pero sí que cada raza tiene una particularidad. Y ya no solo la raza, sino el perro en concreto. Tú puedes tener dos perros de la misma manada, o sea, de la misma camada, mejor dicho, nacidos de la misma madre, del mismo padre, criados más o menos igual, y te salen completamente distintos. Es como con los hijos, es igual. Eso es igual que los humanos, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa? Que los hijos dices tú, bueno, si son mellizos o géneros, dices tú, bueno, es que salen... No, 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 no tiene nada que ver. O sea, el carácter de cada perro, el individuo, no tiene nada que ver uno con otro. Por mucho que lo quieras adiestrar igual, siempre vas a ver diferencias, siempre. Y dependiendo de la raza, claro, eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Mucha gente está empezando a tener razas que se están poniendo muy de moda, y son perros que sí, son muy bonitos, aprenden súper rápido, lo hacen todo estupendo, pero la gente lo que no sabe es que hay que dedicarles muchísimo tiempo, mucho, mucho tiempo. Sí, es lo que no te quería preguntar yo. O sea, ¿qué periodo de tiempo se necesita, pues, para decir, tengo el perro enseñado? ¿Tengo el perro enseñado? Sí, o sea, algo que... Yo diría que nunca. Nunca, ¿no? Yo diría que nunca. Es como los humanos, están aprendiendo cada dos por tres también. Siempre, pero no solo ellos, es que somos nosotros realmente, porque el perro llega a un momento en que dice, bueno, ya está. Y nosotros decimos, bueno, ya está, pero es que a veces pasan cosas que... Yo tengo un perro de ocho años, tengo una perra de siete y tengo dos de tres. El de ocho, de vez en cuando todavía me sorprenden, me dicen, pero ¿y tú? ¿Cómo se te ocurre sacar estas cosas? O sea, ayer, sin más, lo que hacía muchísimos años que no me hacía, porque lo había hecho de cachorro y nunca más lo había hecho, era revólverme en el cubo de la basura. Me dije, pero tú, pero si ya no revólvías nunca en el cubo, y ahora me revuelves en el cubo. Son cosas de perros, ¿vale? Y te pueden salir, pues, por lo que él en ese momento necesita, o su instinto le dice, haz esto. Sí, yo creo que como las personas, ¿no? Igual, igual, o sea, nunca nos acostaremos sin saber algo más, la verdad. No, y aparte de que, bueno, pues, es lo que dices tú, tú tienes unos hábitos como persona, que eres, y realizas cosas, y que nunca lo hacías, y ese día pues lo haces también, ¿no? Sí, sí. Algo que considerabas que ya estaba olvidado, que nunca tal, y de repente un día aparece. Mira, el dicho este de que dice que no hay mal perro, sino mal dueño. Es cierto. ¿Tú crees que es así? Sí, sí, sí. Sí, porque, fíjate, yo soy de las que piensa, porque hasta ahora lo que yo he visto es así, sí que te puedes encontrar algún perro que no, ¿vale? Pero un perro no nace agresivo, un perro se hace agresivo. Un perro no nace malo, un perro se hace malo. Sí que es cierto que tenemos que tener en cuenta la parte genética, que siempre nos olvidamos de eso, de los antecesores del perro que tenemos en casa. ¿Cómo fue criado antes de llegar con nosotros? Que es una fase súper importante que todo el mundo se olvida. No, no, el perro está con su madre y con sus hermanos, y ya está, y después pasa conmigo, ya lo educo yo. Bueno, pero es que el tiempo que estuvo con su madre y con sus hermanos, volvemos a lo de antes, el perro ya estaba aprendiendo. Y todo lo que el perro aprende en un periodo de tiempo muy corto, que son los primeros cuatro o cinco meses de vida, eso queda grabado a fuego con el perro. Y por mucho que nosotros después queramos quitarle una mala manía, que quizás para nosotros sea una mala manía, pero para el perro es algo muy natural, nos vemos y tenemos que andar pidiendo ayuda porque es imposible. No hay un mal perro, al mal perro se le hace. Sí que es cierto, repito, que hay perros que genéticamente pueden ser propensos más a ciertas actitudes y comportamientos, pero lo más raro es que nazca un perro agresivo. Pudiera ser, sí, puede ser, pero es uno de... Sí, bueno, yo creo que con todas las especies y en todos los temas que siempre hay alguno, pues que... Y que, bueno, pues que puede tener algún tipo de problema neurológico, puede tener algún tipo de problema que, como eso muchas veces no contamos y no lo vemos hasta pasar un tiempo, claro. Lo que sí hay muchas veces, como dices tú, que no, que hay perros que estaban en las fincas y tal y todo. Pero incluso yo tengo ido a pasar alguna vez por ahí y ver perros encadenados a lo tal, esos perros no tienen esa educación y tal, ese sentimiento de que esté allí amarrado de esa manera... Ya, a ver, yo cuando... Si nos remontamos a hace cosa de 15-20 años, y no tanto, quizás menos, veíamos muchos perros en fincas y muchos perros encadenados, sí que es cierto que la manera de pensar que teníamos antes del perro era completamente distinta a la que tenemos ahora. Ahora tenemos para nosotros un perro y es uno más de la familia. Lo consideramos nuestro compañero. Va con nosotros a todos los lados. Antes el perro, se lo consideraba el perro, era el que comía los restos en casa, era el que tenía que portarse bien, porque si no se portaba bien, pues lo echaban fuera. Bueno, no era lo que tenemos ahora. Era otra manera de pensar completamente distinta. Sí que es cierto, y no quiero decir que antes no había gente que el perro lo consideraba común de la familia, por supuesto que sí. De hecho, el perro era uno más porque participaba en el trabajo de la familia. Pues era el perro que pastoreaba, era el perro que cuidaba a las ovejas, era el perro que hacía... Y el perro tenía una función dentro del núcleo familiar. Cada uno hacía su trabajo y el perro tenía el suyo. Los perros encadenados, tanto los de antes como los de ahora, porque ahora también se ve cada vez menos, porque ahora está la ley muy encima, cada vez menos, pero sí que es cierto que los perros que se pasan tantísimo tiempo así, no llegan a desarrollarse como debieran. Tenemos que tener muy en cuenta eso, que un perro tiene que aprender a desarrollarse y aprender a desarrollarse, si no tenemos un perro con problemas. Sí, claro, porque el tema de que el perro esté encadenado a la hora de que lo sueltas, no sabe tampoco reaccionar, a lo mejor. Es que depende mucho también de toda la educación y del trato que se le ha dado desde el momento en que llegó hasta el momento en que lo sueltas de la cadena y el tiempo que haya estado, puede ser el perro más bueno del mundo, tú lo sueltas de la cadena y es que son tan, tan, tan fieles y se quieren hacer tan afines a nosotros y quieren portarse tan bien con nosotros que por mucho tiempo que lo tengas encadenado en una cadena, él va a entender que tú lo sueltas y es que es para estar contigo y va, bebe los vientos por los dueños. Es que realmente muchas veces los ves y dices tú, jolín, ese perro ha sido maltratado, ese perro le han hecho mil perrerías y aún el perro todavía va a marchar al dueño y quiere ir detrás de él. O sea, dice, ¿cómo puede ser que el perro haya pasado por todo eso y aún todavía el perro quiera seguir? Porque es lo que conoce. O sea, que nos vamos como, continuando con los dichos, porque como los animales y los perros hay muchos dichos, ¿sabes? que dice que dale de comer tres días seguidos a un perro y te recordará toda la vida. Dicen que sí. Entonces, bueno, sí, la percepción de que cuando tú te portas bien con un perro o lo tratas como lo tienes que tratar, son fieles, dan su vida por el dueño. Sí, sí. O sea, que... La verdad es que sí, es una pasada. Y hay otro bicho que dice, que se pone muy de moda ahora, y es el hecho de que prefiero a los perros que a los humanos. Hay gente que está mucho más tiempo, ¿vale? Y es mucho más afín a un perro que a un... Bueno, si he dicho, es verdad que es así, porque se demuestra, ¿no? O sea, que yo prefiero al perro porque el perro sé que me va a ser fiel y el humano, pues llega de un momento igual, hasta me traiciona, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que los perros no mienten. Eso es, eso es. Los perros no mienten. Los humanos estamos me deciendo mentirijillas cada dos por tres. Está claro. Y no, y eso, o sea, la nobleza de un animal de este tipo que se dedica a ti en cuerpo y alma, pues va a ser para toda la vida. Sí, sí. Entonces, claro. Si puede, sí. Si puede, sí, claro que sí. Es una diferencia muy grande. Hay que hacer una perrería muy gorda o el perro puede sentirse muy mal cuando un perro llega a no querer estar con una persona. O sea, hay que hacérselo muy feo y feo. Sí, y uno de los detalles que también, o sea, que es que pasa porque el perro se sube al sofá, ¿no? Y se apodera del sofá y no te deja sentarte, por ejemplo, ¿no? Hay una leyenda que dice que si el perro se sube al sofá se hace el rey de la casa. Vale. Yo te digo una cosa. Yo tengo cuatro perros, ¿vale? Cuatro. Se pasa mucho tiempo en la pista de entrenamiento. Mucho. Pero vienen a dormir conmigo a casa. Mis perros no duermen en la pista. Dormen conmigo en casa. Ahora ya no me duermen en el sofá, ¿vale? Porque lo he cambiado. He cambiado el sofá y me gusta poder sentarme y no que se me llene la ropa de pelos, que se me llena igual. Pero bueno, dije yo, va, este sofá es para nosotros. Entonces, desde que cambié el sofá les dije, miran, este sofá nos dejó subir. Y lo han entendido. No hay problema. Pero yo te puedo enseñar una foto de yo intentando dormir la siesta y mis cuatro perros al lado. O sea, ¿que el perro se apodera de la casa porque se sube al sofá? No. No. El perro se sube al sofá porque le permito que se sube al sofá. Y dependiendo de cómo yo eduque al perro, pues el perro se apoderará o no se apoderará. Es que realmente eso es un poquito... O sea, que nos vamos a la parte de la educación donde decirle, no, mira, tu sitio es este y el mío es este. Exacto. Puedes hacer eso o puedes hacer, no, yo comparto con mi perro todo, pero mi perro sabe comportarse en su momento como se tiene que comportar y yo me comporto con mi perro como me tengo que comportar. Pero en mi casa, pues todos somos todos. Mis perros en mi casa se suben al sofá y se suben a la cama. Pero si yo me quiero subir al sofá y no tengo sitio, oye, fulanito, bájate del sofá. Y mi perro se baja del sofá y no pasa nada. Y yo me siento en el sofá. Y si queda un hueco, se sube y se pone a mi lado. Porque lo que quieres es estar conmigo. Sí, pero lo que no le permite es que ocupe tu espacio. No, de hecho, es muy importante, muy, muy importante que el perro sepa cuál es mi espacio y lo aprenda a respetar. Lo mismo que yo tengo que respetar el espacio del perro, que muchas veces tendemos a no hacer eso. Exigimos que mi perro no esté todavía encima mía, ¿vale? Pero yo estoy todo el día tocándole las narices al perro. El perro está durmiendo, déjale dormir tranquilo. ¿Para qué te le vas a echar encima? No, es que quiero acariciarle, quiero estar a jugar, quiero jugar con él, quiero... Ya, pero es que tu perro ahora mismo está descansando, déjale en paz, déjale descansar. O se va a su cama y le voy a molestar. No, es que quiero que se levante de su cama porque quiero jugar con el perro. No, mira, no es el momento, tu perro está descansando, déjale descansar. Tenemos que hacerlo mutuo. Si lo que yo quiero es respeto, pido respeto. Y si quiero que me respeten, respeto. Claro, es igual que el tema, bueno, por lo poquito que yo sea, de que a la hora de adiestrar o incluso de educar a un perro, tiene que ser en tramos cortos, o sea, que el perro puede alcanzarse de... Sí, efectivamente, cuando más rápido, cuanto más rápido aprende el perro es de cachorrito. De cachorrito, el perro aprende así. Y si tienes paciencia, aún muchísimo mejor. Sí que es cierto que las repeticiones que tenemos que hacer son menos para que el perro no se canse. Entonces, hay que hacerlo jugando, de manera muy lúdica, sin presiones, no hace falta presionar al perro para que aprenda. Si es que el perro, si el perro realmente quiere estar contigo, lo va a hacer. Y quieres... Además, el perro te lo dice, ¿qué quieres? ¿Que te haga el pino? Pues te ha atado el pino, me das un cachito, me juegas contigo, me llevas de paseo, el perro va a... Entonces, cuanto más joven, más rápido aprende. Según va creciendo, pues vamos a tardar un poquito más sin que aprenda ciertas cosas. Pero no quiere decir que un perro de ocho años no pueda aprender. ¿Un perro de ocho años puede aprender? Sí. ¿Va a tardar un poco más? También. ¿Vale? Porque ya tiene otra manera, ya es otra cosa, pero sí que es cierto que los perros aprenden desde muy jovencitos y cuanto antes mejor. Cuanto antes nos pongamos a educar al perro, antes mejor. Y se puede hacer todo de manera tranquila, sin prisas, porque las prisas no llevan a ningún lado. ¿Vale? Hay que tener mucha paciencia y lo que no puedo hacer es pedirle al perro que haga esto ahora, me lo ha hecho hoy y me lo ha hecho estupendo. Y mañana quiero que me lo repita exactamente igual. No. Hay que tener la paciencia de esperar a que... Hay que tener paciencia, claro, claro. Porque no lo asimila así de un momento para otro, sino que hay que... Lo dices tú, tener la paciencia para enseñarle que él se adapte a esa... Efectivamente, paciencia y hacerse posible siempre que le vamos a enseñar cualquier cosa que sea siempre de la misma manera. Usar siempre... Si quiero enseñarle a sentarse, pues le voy a enseñarle a sentarse siempre de la misma manera. Si veo que así no aprende, bueno, pues busco otra que le pueda resolver un poquito más fácil. Siempre, siempre en beneficio del perro. Y siempre el tema ese de que cuando lo hace bien de premiarlo, ¿no? Como dices tú, una salchicha, tal, para que él entienda de que lo hizo bien, Claro. Siempre tiene que haber un refuerzo. Un refuerzo siempre tiene que haber, un refuerzo positivo. Si quieres que el perro te lo haga guay y que te lo aprenda de manera divertida, agradable, que el perro diga, ostras, pues esto mola. Yo había leído algo de eso, o sea, de que, bueno, a la hora de que se realiza cualquier trabajo con él, pues darle un premio, pues en principio, pues eso, pues rito de salchicha, una galleta, lo que sea. Pero incluso de lo más avanzado ya se retiraba como eso y una caricia, una tal, que también es positivo, ¿no? Hombre, claro, todo lo que, mira, todo lo que al parar al perro sea positivo puede venir desde un cacho de comida hasta una caricia, un muy bueno con la voz, ¿vale? El jugar con tu perro. Mira, si la gente aprendiera a jugar con su perro, porque eso es otra cosa, ¿vale? No sabemos jugar con nuestros perros. Creemos que lo estamos haciendo bien y estamos sobrescitando al perro con un juego que se nos va de vueltas o simplemente, pues no estamos utilizando la energía que en ese momento el perro necesita para que se nos active, se nos motive para poder jugar, para que entre al trapo con nosotros a jugar. Es eso, desde un cachito de salchicha hasta jugar con el perro. Empezamos siempre por lo básico, ¿vale? Que es la comida, ¿vale? Que ahí al perro te lo llevas cuando tú quieras. Sí, porque para ellos es el premio por selección, ¿no? Claro, ellos dicen, ¡ostro! Si encima se utilizan pues eso, una salchicha, un cacho de carne, tal, dice el perro, ¡buah! Mejor que una galletita de supermercado. Y otra de las cosas que yo siempre me llamo la atención porque, bueno, se sabe en muchos sitios, ¿no? Que, por ejemplo, entra el dueño pues en la finca o en casa y viene el perro desbocado a saltarle y hay gente que no le gusta eso. Si tú lo acaricias, le estás dando el ejemplo de que eso lo está haciendo bien, por ejemplo. Si es un perro que está sobreexcitado, ¿vale? Que cuando tú llegas a casa y tienes el perro que se pone a saltar, a brincar, que empieza a llorar, a gimotearla, incluso se hace pis encima pero de lo contento que se pone, si en ese momento nos ponemos a acariciar al perro, sí que estamos reforzando positivamente esas conductas. Entonces, quizás lo que puede, en ese momento lo que estamos haciendo es no solo positivizar eso, sino que estamos diciendo al perro que ese estado emocional en el que se encuentra, porque no deja de ser un estado emocional, es el correcto. Y el día de mañana quizás eso no sea beneficioso para el perro porque según vaya creciendo, posiblemente, posiblemente, que no siempre, ese estado emocional vaya aumentando. Entonces, pase de saltar a saltar y gimotear, saltar, gimotear, hacer pis, entonces, todo eso irá más. La manera más correcta de poder reforzar un perro cuando llego a casa, si yo lo que quiero saludar, lo que yo me encanta saludar a mis perros, pero necesito, claro, ten en cuenta, yo tengo cuatro, si los cuatro se ponen a saltar, es una locura. Entonces, yo necesito que mis perros estén tranquilos. Cuando yo llego a casa, yo les saludo, muy buenas tal, y cuando están relajados, ya les acaricio, ¿vale? Si vienen y me piden un mismo, yo se lo doy, sin problema ninguno, pero tranquilo, tú cuando llegas a casa, saludas a tu mujer con un beso, pero no vas corriendo y te lo subes encima, coges un cuello, tal, ese tipo, no, vale. Yo soy más partidaria que eso, el perro cuando llega a casa, sí, por supuesto, saluda al dueño y es normal, porque está muy contento de que hayas vuelto, pero que no haya una sobre excitación, porque la sobre excitación nos puede llevar después a otros problemas. O sea, que la mejor manera, si yo entro en la fe y veo que el perro sería, entre comillas, ignorarlo, o... Quedarse quieto, te quedas un poquito quieto, ya el perro en el momento en que ve que te quedas quieto, ya viene, ya se va acercando de otra manera distinta. Es muy importante la comunicación, corporal y visual con nuestro perro. Ellos nos conocen súper bien, se han pasado desde el momento en que entran en casa hasta que cierran los ojos para dormir y nosotros nos metemos en la cama, se pasan el día estudiándonos y aprendiendo continuamente de nosotros. Nosotros, que menos que hacer lo mismo. Si somos psicólogos que nosotros. Ellos, es una pasada, es una pasada. Si nosotros perdieramos la mitad de tiempo que pierden ellos en entenderlos, otro gallo nos cantaría con nuestros animales en casa. Pues muy bien, Graciela, la verdad que muy interesante el tema y ya sé algo más sobre perros y bueno, pues darte las gracias por estar aquí en nuestro programa y explicarnos un poquito el mundo del perro. Muy bien, esto es para empezar y no parar. Sí, bueno, nos has explicado el inicio, pero bueno, habrá otros momentos en que podamos hablar de otros temas y de otras situaciones y de otras cosas. Muy bien, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. De nada, a vosotros. Y a todos vosotros amigos, ya os digo, que un día más, ponte al día y comunicaros que a todos los que nos veis en las redes sociales que también podéis resintonizar vuestra televisión y ahí encontraréis 7 Global Televisión y nos podréis ver todos los días en nuestros programas hechos desde aquí para aquí y para todos vosotros. Y no me quiero despedir sin antes daros el consejo diario. Seguir siendo buenos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.